¿Las empanadas le arrebataron la humildad a Paco? Creo que usted ya estaba en Hollywood, ¿qué pasó? Si no compras empanadas, le estás diciendo a tu familia directamente que no la amas lo suficiente para... ¿Soy mi ser honor adentro? No, balso. Paco es de las empanadas en Puebla. Porque aquí en Puebla, un grupo de empresarios amigos míos me invitaron a su cadena de adentros y yo ahí fungo como gerente de Relaciones Públicas y Mercado Tignan. Tal parece que del joven empanadero que conocimos en redes ya no queda nada. Hace una semana se viralizó una serie de clips en donde el autodenominado Mercadólogo del Futuro ofrecía bebidas en un bar. Inmediatamente los cizañosos se lo agarraron de su puerquito. Pues si bien el oficio es más digno, muchos señalaron que fueron su soberbia y malas actitudes las que arruinaron su futuro. ¿Por qué no apoyar a los emprendedores mexicanos que les tiran garra y que energía todos los días? Era el 2016 cuando un humilde Francisco de apenas 15 años se hizo celebridad gracias a la enorme alegría que transmitía a la hora de ofertar sus productos. ¿Tú le tienes que entregar cuentas a alguien o las haces tú o tu mamá o algo así? Las hago yo pero siempre hay que rendir cuentas a la madre. En cuestión de horas el acapulqueño se convirtió en un ejemplo a seguir para todo México. Pues vieron en él a un joven que en vez de rascarse la panza o estar pegado en el celular, hacía cosas de provecho. Desgraciadamente ese impulso de fama provocó que Paquito se subiera en un ladrillo. Y en lugar de mantener su sencillez, terminó convirtiéndose en alguien completamente diferente. Durante los días posteriores a su video viral, dicen las malas lenguas que Paquito se encerró en casa para evitar que los curiosos lo buscaran para pedirle una foto, pues no estaba interesado en ser el payaso de nadie. Incluso se sabe que tanto él como sus padres batearon al cuñado de Carlos Slim, el mismísimo Arturo Elías Ayub, asegurando que no necesitaba ninguna clase de apoyo económico y podían arreglársela solos. Bueno, me dicen Alejandro que es periodista y en Acapulco y ahora que es productora, que les va bastante bien, que no quieren una beca. Semejante desplante. Fue muy mal visto por cientos internautas quienes predijeron que por ser tan poco agradecidos, les iba a ir muy mal. Y al parecer no se equivocaron. Tras pasar de moda, Paquito intentó hacer su luchita como influencer. Sin embargo, el carisma y la gracia que había mostrado en los negocios se evaporó con la edad, ya que en sus videos algunos notaron una actitud sumamente despreciable. No sabes las ganas que tengo. Pero no estoy hablando de nadie, de una persona jamás. El culmo llegó cuando en plena emergencia sanitaria comenzaron a circular varios TikToks en los que su manera de vender dejaba mucho que desear. Pues no solo molestaba a los turistas, sino que aparentemente los insultaba por usar teléfonos caros. Ellos son gente solvente. Traen 30 mil pesos en ese iPhone 13 de allá y 22 en este de acá. Esto despertó la ira de los internautas, los cuales pasaron de amarlo a convertirlo en su enemigo número uno, burlándose de él por cualquier cosita que hiciera. Como Paco el de las empanadas, no hombre, ¿qué va? Si quieres aprender ventas en serio, lo que tienes que aprender es de este señor. Incluso corrieron falsos rumores de que había perdido la vida. La última de sus controversias sucedió hace unas semanas luego de que se viralizó un clip en donde se le veía ofreciendo hielitos en un antro. Esto desató el rumor de que su emporio de bocadillos quebró y tuvo que buscarle en otro lado. Pero este chisme fue negado por el mismo mercadólogo, quien contó que en realidad, sus amigos empresarios lo habían contratado para manejar las redes sociales del changarro y, por lo tanto, no tenía de qué avergonzarse. Sean peras o manzanas. Algo es claro. Y es que del niño que conquistó México solo queda el recuerdo. Y ahora debemos lidiar con Lord de Empanadas y su obsesión de meter sus productos a costa de lo que sea. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las empanadas corrompieron a Paco? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.